Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Hola amigos, hoy les contaré sobre la pasión deportiva del guapo y exitoso actor Kerem Bursin. Kerem Bursin es un nombre que ha aparecido en muchas series de televisión, y películas tanto en Turquía como en Estados Unidos, y se ha ganado la admiración de todos con su actuación y carisma. Pero no solo su talento actoral, sino también su identidad de atleta es muy interesante. El famoso actor Kerem Bursin ha sido mencionado con frecuencia en las series de televisión en las que ha actuado y en la agenda de la revista. Entonces, ¿qué hay detrás del éxito de Kerem Bursin? Respuesta, deporte. Kerem Bursin ve los deportes como parte de su vida y hace ejercicio regularmente todos los días. El boxeo es un deporte muy importante para él. Kerem Bursin, quien se relaja, despeja su mente y sueña mientras boxea, ve el boxeo como una terapia. Incluso dice que dedicó toda su vida al boxeo durante un año, y medio para interpretar a un boxeador en su última serie Esta ciudad vendrá detrás de ti. Trajo un entrenador de Noruega y trató de entender la psicología en el ring, incluso a costa de las lesiones. Sí, a Kerem Bursin le encantan los deportes, y los ha convertido en parte de su vida. El boxeo en particular es tanto una pasión como una terapia para él. En una entrevista con Vogue Turquía, Kerem Bursin dice, el deporte es un tiempo que dedico a mi mente, a mi cuerpo, en resumen, a mí mismo. Así como dedicamos tiempo a nuestros seres queridos, nuestro trabajo o, a veces, cosas que no hacemos. No quiero, el deporte es mi tiempo para mí, porque es muy importante para mí. Pienso mientras hago deporte, sueño, trato de resolver algo si tengo un problema. Es un periodo muy valioso e importante de momento en el que puedo hacer terapia por mi cuenta. El amor de Kerem Bursin por los deportes no se limita al boxeo, por supuesto. Por ejemplo, Bursin, quien se sometió a una operación de hernia de disco el año pasado, comenzó a hacer yoga después de recuperarse, y dijo que era muy bueno para él. Kerem Bursin, que presta atención a su nutrición para mantener su cuerpo en forma y saludable, afirma que los deportes son muy buenos para él tanto física como mentalmente. En resumen, los deportes tienen un lugar muy importante en la vida de Kerem Bursin, y contribuyen a su salud tanto física como mental. Tal vez este sea el secreto de que sea un jugador tan popular y exitoso. Ver a Kerem Bursin tan aficionado a los deportes me impresiona y motiva. ¿Qué opinas? ¿Te gustan los deportes como Kerem Bursin? ¿Qué deporte? Espero tus comentarios. Adiós.